¿Sabes cómo escapan los pepinos de mar de los depredadores? Tienen la habilidad de expulsar sus órganos internos como mecanismo de defensa cuando se sienten amenazados por depredadores. Este proceso, llamado evisceración, permite a los pepinos de mar distraer a los depredadores mientras hacen su huida. Notablemente, los pepinos de mar también pueden regenerar sus órganos perdidos con el tiempo.